Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Sauron Droner En el vídeo de hoy os traigo, ahora que llegan las navidades y mañana es el día 11 de la 11 de Aliexpress Os traigo 4 de los mejores drones que yo creo que son para empezar, ¿vale? Si estáis buscando algo fácil de volar con una cámara aceptable Y por buen precio, por menos de 40€, el más caro creo que son 38€ Pues quedaros a ver este vídeo porque son muy buenos drones de iniciación Así que bueno, antes de todo, antes de empezar con el top Os pido que os suscribáis si os gusta este tipo de vídeos, ¿vale? De tops, bueno, el canal en general Que os suscribáis y le deis me gusta para, bueno, pues para apoyar el vídeo Ahora sí, empezamos con el vídeo, así Gracias a todos por esos 700 suscriptores Estoy muy agradecido Ahora sí, empezamos con el top Bueno, pues el primer drone es este de aquí Es el KK-1, ¿vale? Y pues es un drone muy fácil de usar, ¿vale? Muy intuitivo La verdad es que es un drone que no tiene mucho tamaño ni mucho peso Pero nos va a venir ideal si lo nuestro es Vamos a querer empezar con el drone y no sabemos si nos va a gustar o no ¿Vale? Este drone tiene una distancia de control remoto de 80-100 metros Con lo que nos va a dar una distancia para poder alejarlo Igual comparado con la del Sigma X5 Que si no sabéis cuál es este de aquí Ese es uno de los drones que yo más recomiendo, ¿vale? Para alguien que no le importe la cámara Pero estos son drones que nos están importando ya más la cámara Pero no nos queremos gastar mucho porque queremos probar la grabación con drone ¿Vale? Promete cámara 4K Debo decir que esto de la cámara 4K es mentira, ¿vale? Porque un drone que nos vale 600 euros Como por ejemplo es el Magic Mini Pues entonces sí que nos va a llevar cámara 4K Pero un drone que vale 30 No Es que por lógica no nos va a llevar cámara 4K Pero sí que puede ser 720 efectivos, ¿vale? O sea que los cámaras 720 también están muy bien El tiempo de carga son 60 minutos de carga, ¿vale? Va a tardar 60 minutos de cargarse Y el tiempo de vuelo son 15 minutos Y una batería de 650 miliamperios 3.7 voltios, ¿vale? 15 minutos está muy bien para empezar a volar Para que probemos Y la verdad es que es un buen tiempo Pasamos con el siguiente drone Bueno, pues el siguiente drone es este de aquí Es el X9-69, ¿vale? Y tiene dos configuraciones La primera que vale 35 euros el drone, ¿vale? Que es sin cámara Y la segunda es con cámara que vale 41 Y nos va a llevar Pone que es cámara 4K Como decía antes 720 efectivos, ¿vale? Este drone ya más amperaje, ¿vale? Son 1800 miliamperios Tiempo de vuelo de 15 a 20 minutos Tiempo de carga 100 minutos Y distancia de señal de 80 a 100 metros Este drone Su cable de carga va a ser mediante USB No nos va a llevar un cable adaptador Ni nada Es cable USB El anterior también, ¿vale? El KK-1 Y pues la cámara Lo bueno que tiene este drone Es que la cámara no es fija Sino la podemos colocar nosotros Como queramos No es mecanizada, eso sí Pero la podemos subir y bajar ¿Vale? Conforme nosotros queramos Como ya he dicho Con cámara 31 euros Me parece que he dicho 31 o 34 No lo recuerdo Pero de todas formas En la descripción tenéis todos Los enlaces de los drones, ¿vale? Para que los podáis comprar Con la oferta del 11 del 11 Y con cámara 41 euros Nos va a dar el set extra De poder grabar con el drone Si lo que queremos es grabar Y no enfocarnos tanto En el vuelo y aprendizaje Ahora sí Continuamos con el siguiente drone Bueno, pues el siguiente drone Es este de aquí Que es el P5 Drone Drone P5 Que ahora ya nos trae más calidad ¿Vale? Y pues Por más calidad Más precios Este ya ronda los 50 o 60 euros Aunque está de oferta ahora Con el 11 del 11 Por eso os traigo ahora El vídeo Bueno, pues nos trae Ya motores sin escobillas Que son motores más potentes El tiempo de vuelo Son 15 minutos Que es comparable Al primero de todos ¿Vale? El KK1 El tiempo de carga Son 80 minutos ¿Vale? Ya nos va a cortar Más también El tiempo de carga La resolución de cámara También 4K 4K 720 Efectivos reales Método de control Va a ser control Por el mando Y Up ¿Vale? Y el método de Para ver la cámara de drone Son Pues por el CPV Su peso Es de 400 gramos Y ya nos va a alargar más La distancia Este drone Son 150 metros Ahora sí Seguimos Con el top Bueno Y por último Y bueno Por último Tenemos El HJ78 Un drone Que nos promete De 8 a 10 minutos De autonomía De vuelo Una batería De 3,7 voltios 650 miliamperios Nos promete Una distancia De lejanía Para poder llevárnoslo De 80 a 100 metros Lo cual Está bastante bien Podemos elegir El color Que es en negro O en naranja La distancia De wifi ¿Vale? Son 20 o 30 metros Y el tiempo De carga Son 100 minutos Y dato más importante Del drone Es La cámara Cámara De 4K Se supone Como llevo diciendo Durante todo el vídeo Pero esta Nos va a dar También 720 Efectivos ¿Vale? Y el drone Va mediante Una aplicación Donde podremos Ver en tiempo real Lo que está grabando El drone Ahora sí Me despido Espero que os haya gustado Tenéis todos los enlaces En la descripción Y espero que os haya gustado Hasta otra Adiós 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 Adiós